Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un sustrato alternativo para bonsai. Es decir, el sustrato habitual que se suele utilizar en el mundo del bonsai, pues es la kadama, el kiryu... En algunos lugares, por tema de que no se encuentran o bien porque el precio es muy elevado, debido a que es un sustrato que proviene de jabón, puede resultar muy valioso este tipo de sustrato que no deja de ser algo muy casero y que nos puede aportar grandes beneficios en nuestro bonsai. Como digo, el sustrato que debemos utilizar es la kadama, el kiryu, mezcla del 70-30 para casi todos los árboles, 50-50 para casos de pinos y algunas poníferas y algunos otros tipos de sustratos que irían mejor para algunos otros tipos de bonsai, pero bueno, en general sería lo más habitual. Este sustrato, como he dicho, es solamente para aquellos lugares donde la kadama y compañía no lleguen o su precio sea muy elevado, o para aquella gente que lo que quiera es experimentar algo diferente. Yo voy a probarlo, no lo he probado nunca. Esta mezcla consiste en ladrillo machacado, este ladrillo puede ser conseguido de cualquier obra, siempre y cuando esté limpio y no esté contaminado, se machaca con un martillo como voy a poner a continuación, y se mezcla con turba, 50%, 50% ladrillo y 50% turba, o, si fuera posible, mejor humus de lombriz. En este caso lo que voy a utilizar es el sustrato universal, que está compuesto por turba, básicamente, y con la mezcla resultante la podremos utilizar para nuestro bonsai. Con esto lo que conseguimos, al añadir el ladrillo, es un material hecho de arcilla, que es poroso, y a la vez, ese granulado lo que hace es evitar que lo que es la turba se acabe apelmazando, acabe formando formas como esta, esto se apelmazan, ¿veis? Esto evitará que esto suceda, entonces las raíces nos asfixiarán, tendrán un mejor drenaje, y, bueno, podríamos conseguir un sustrato bastante alternativo y, como no, casero. Pues bien, voy a hacer la mezcla de ambos componentes y os enseño el resultado. Bien. Bueno, aquí estamos... mezclando el sustrato. Ya más o menos está bien mezclado. Y, bueno, como veis, es una... Se sigue apelmazando un poquito, quizás, porque está un poco húmedo, pero vaya, se deshace con bastante facilidad. ¿Veis? Este sería el resultado. Voy a poner un poquito aquí para que lo veamos. Esta sería la mezcla resultante. Un sustrato bastante poroso, drenante y que con dificultad se apelmazará. Bueno, pues con esta mezcla que tengo, lo que haré será hacer algunas pruebas. Probaré a hacer algún plantoncito con este tipo de mezcla y, bueno, yo os iré comentando en el blog a ver qué tal el resultado. Los iremos viendo juntos. Ya os digo, el sustrato ideal es la Kadama de Kiryu, pero, bueno, el caso alternativo de que no podamos conseguir ninguno de estos materiales, lo ideal sería usar algo parecido a esto. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.